¿Qué es la primera, una enorme felicidad de poder estar nuevamente aquí en este recinto y con todos los representantes de nuestro pueblo? Creo que el Gobernador hizo hincapié en una cuestión central, poner al individuo, a la persona en el centro de nuestro accionar, y eso me pone muy feliz como persona. En segundo lugar, ratificar todo lo hecho hasta el momento, un repaso, y por qué no también la mirada hacia adelante de lo que nos falta. Y no nos falta poco, nos queda un largo trabajo por hacer. Uno de ellos es seguir siendo austeros en el gasto, no estamos en un mejor momento. Esta provincia de cada 10 pesos, lo ha dicho el propio Ministro Campos, 9 van a pagar sueldo. Miren ustedes la responsabilidad que tenemos de cuidar el dinero público. Ustedes saben que hoy, si ustedes van a atenderse en un lugar médico, esos médicos han cobrado el 50% de octubre, de octubre. Entonces, hay mucho para resolver. En nosotros, en mí, me van a encontrar siempre del lado del Gobernador tratando de ayudar. Y perdónenme que marque la diferencia. Lamentablemente, hoy en Nación, no está una de las figuras también centrales, una expresidenta que no ha ido a escuchar, por ejemplo, la palabra del señor Presidente de la Nación. Ese es un ejemplo que yo quisiera destacar de esta legislatura, donde todos hemos escuchado al señor Gobernador con un enorme respeto.